Y dale duro, Catalina Catalina le pegó, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Alejandro es un chiquillo muy travieso Que hace enojar a su mamá, su papito, a sus hermanos Y también a Catalina Catalina por su parte es una prima de Alejandro Que tiene muy mal carácter y pa' nada se ha comido Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó Cuando sale de la escuela se pone a cazar insectos Entre moscas, mariposas, alacranes y una que otra lagartija Que no son precisamente para hacer experimentos Que no son precisamente para hacer experimentos Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Y es por eso que, Catalina le pegó Porque desobedecía, Catalina le pegó ¡Gracias!